Música Estamos en Orca Ocean y estamos testigos de un entrenamiento, pero en este caso es un entrenamiento muy especial porque es un entrenamiento para una investigación científica. La gran ventaja de que las orcas, los delfines y otros animales en el zoológico tengan una posibilidad de ser entrenados de una forma tan precisa permite a los científicos llevar a cabo experimentos que en otros casos serían completamente imposibles de realizar. En este caso con la colaboración del Instituto Max Planck y con la Universidad Autónoma de Barcelona se está llevando a cabo una investigación sobre el sesgo cognitivo, sobre si los animales tienen un posicionamiento optimista o pesimista sobre cuando va a suceder algo en lo que no estamos seguros cuál es la salida. Para eso es un entrenamiento muy sencillo, simplemente se trata de que el animal toque un target, un objetivo y vuelva a su entrenador. En función de dónde está el objetivo colocado, el animal recibe una recompensa muy positiva o una recompensa normal. Y cuando se pone ese target en un lugar ambiguo, el animal no sabe qué esperar si lo que va a venir es muy bueno o va a ser una cosa normal y entonces se mide la respuesta para poder determinar si él está anticipando algo bueno, es optimista o no está anticipando algo bueno y es más pesimista. Y gracias a eso se pueden conocer cuestiones sobre la cognición y la forma de pensar los animales, pero también sobre el bienestar. ¡Gracias!